El hospital infantil Driscoll dio a conocer que una de sus empleadas presentó síntomas relacionados con el coronavirus. Se dice que la trabajadora tuvo contacto con un individuo que recientemente viajó dentro del país, convirtiéndola en una persona bajo observación por el COVID-19. No creo que nadie se debería de preocupar, creo que deberían seguir con su buena higiene y cuidándose. Agregaron que ella trabajó un día antes de desarrollar los síntomas y tuvo contacto con tres pacientes, los cuales ya han sido notificados. Correcto, es mejor estar limpios y estar siempre con el antibacterial para que no estén los gérmenes dispersados. La trabajadora fue retirada inmediatamente del plantel y se le hizo un examen con el cual se confirmará el posible contagio. Las autoridades ahora esperan los resultados de esta prueba. Creo que es algo que en una situación seria como esta, todos deberíamos separarnos al menos seis pies todo el tiempo. No hay nada malo en eso. Descúbranse, tápense. Cuando desornudan, que tosan y todos nomás con el antibacterial limpio. El hospital Driscoll dice estar trabajando junto con el Departamento de Salud del Condado de Nueces en la observación de estos tres pacientes con los que tuvo contacto esta empleada. Ellos dicen que el riesgo de contraer este virus entre estas tres personas es relativamente bajo. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.